Y se me ocurrió pensar en los tipos, pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino... Los tipos, ¿sí? Ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar ni él, ni vos, ni yo, nadie. Y mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cargando la vida viniendo tú, Dios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamin? Porque me apasiona. Me gusta venir acá. ¿Te das cuenta, Benjamin? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamin. No puede cambiar de pasión. Antes de... Si te t Snee... A la vez...